Miembro de una de las sagas más señeras y principales de periodistas de Málaga, Juan de Mellado creció jugando alrededor de la rotativa del sol, embrujado por el olor a tinta recién impresa. Desde muy chico tuvo claro que lo suyo no podía ser otra que la de juntar letras, y en ello se ocupó. Tras iniciar su camino profesional en Diario 16 Málaga y formar parte luego del equipo fundador de La Opinión, periódico que llegó a dirigir, nuestro invitado de hoy en el reservado fue nombrado director general de Canal Sur en el año 2019 y se metió de lleno a gobernar un sabroso avispero al que reconoce no se le puede decir que no. Han pasado casi cinco años y en el balance de este malagueño ahí está haber mejorado exponencialmente las cuotas de audiencia de una cadena autonómica, que esto lo decimos nosotros, ahora sí es autonómica. Gracias a que se ha ocupado de afrontar la transformación digital de la empresa, hoy podemos ver saquebola en nuestros móviles, y aunque reconoce que echa mucho de menos vivir en Málaga, aún le quedan mecha y proyectos para una producción que quiere que sea muy larga. Aquí nos lo va a contar. Prevenidos, que comienza el reservado. ¿Qué tal, Juande? Buenas noches. Es un placer tenerte en el reservado, traernos aquí no solo a un amigo, también a un grandísimo periodista y al director general de Canal Sur, nada menos. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio, la verdad que tenía ganas, y bueno, y estar en Málaga, en mi tierra, también un pretexto para estar en Málaga. Bueno, pues estás en Málaga y ahora hablando de empresas de comunicación pública, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de Málaga, de tu vida en Sevilla también, dispuesto, ¿no? Sí, sí, a lo que quieras. Bueno, cinco años ya al frente de Canal Sur. Pues sí, llegamos el 2019, ¿no? Julio de 2019, hacemos este verano cinco años, y hemos tenido de todo, ¿no? Desde llegar el 19 al principal medio de comunicación audiovisual que hay en Andalucía, con unos retos inmensos que nos marcamos, el equipo, de potenciar el servicio público, a gestionar la pandemia nada más que llegar, casi sin saber dónde está el interruptor de la luz en Canal Sur, ponerte a gestionar todo eso para mantener el servicio público en activo y en directo en la pandemia, y después, bueno, una vez que pasó la pandemia ya empezamos a desarrollar los proyectos que hoy, bueno, ya están en marcha. Dime la verdad, al frente de Canal Sur, como director de Canal Sur, ¿ese es el puesto en el que has perdido más pelo? Bueno, la opinión también lo pasé mal, ¿eh? Trabajar en un periódico muy bueno, la opinión de Málaga, digo, con unos grandes profesionales, pero tenéis que competir todos los días en el mercado con un periódico como Sur, aquí en Bocentro, después salió el Málaga hoy del grupo Yolí, ahí también el estrés también era, es que esta profesión tiene lo suyo, ¿eh? Sí, pero hace cinco años que te vas a una casa enorme, tú acabas, habías sido director de la Opinión, luego habías tenido tu cargo en Turismo Costa del Sol, ¿cómo recuerdas el momento en el que hay unas elecciones, hay un cambio de gobierno, muchas cosas empiezan a cambiar en Andalucía, y de repente te llaman y te dicen, tú te pondrías al frente de Canal Sur? Bueno, sí, sí, la verdad que fue un día que lo recuerdo totalmente, pues bueno, yo siempre he sido un culo inquieto, ¿no? Yo estaba en la Opinión de Málaga, me fui a la Consejería de Turismo en el año 2008-2010 como director de comunicación, después volví a la Opinión de Málaga como director, estuve ocho años, después me fui al patronato, después me fui de director de comunicación social de la Junta, y a los seis meses de estar ahí, una llamada un día, que me comenta el portavoz del gobierno, oye, que va a haber un acuerdo para la renovación del Consejo de Administración y de la elección general de Canal Sur, y en conversaciones con los partidos hemos pensado que proponerte, todos los partidos te apoyan, es provisto algo inédito, que todos los partidos apoyen a un cargo público, y casi te invitaron a estar, yo de luego en mi hoja de ruta desde pequeño nunca hubiera imaginado tener la suerte y la responsabilidad de dirigir Canal Sur, y me acuerdo que fue una llamada a las tres y media de la tarde y no me dieron ni cuatro horas para pensar, me dijeron que es de los pocos candidatos para los cuales hay consenso, no podía decir que no, pero teniendo responsabilidades potentes en el mundo del periodismo como habías tenido, yo creo que una llamada así acojona, ¿no? Sí, bueno, pero yo soy muy echado para adelante, y yo ya te he dicho, soy culo inquieto, cuando llevo un tiempo en un trabajo, no es que me falta motivación, pero me gusta cambiar y hacer cosas nuevas, y yo creo que cualquier periodista de Andalucía le ofrecen la posibilidad de elegir Canal Sur, el principal medio de comunicación, grupo de comunicación audiovisual, y no deja de ser un reto apasionante, hombre, te da un poco a congojo, porque dices, joder, Canal Sur no estoy preparado, claro, yo soy periodista, he tenido que meterme a tope en gestión, en procedimientos, intentar asentar el futuro de la empresa pública de la radio y de la tele de Andalucía, y eso impone, a los que somos periodistas nos dedicamos al periodismo. Sobre todo, Juan Deuco, porque era un futuro bastante incierto, una casa muy deficitaria, lógicamente, como cualquier servicio público, pero con unas cifras muy ingentes, ¿cómo llegas allí? El día que tú llegas, dices, ¿por dónde empiezo? Bueno, Canal Sur, si no existiera, habría que inventarla, Canal Sur es necesario para Andalucía, y yo siempre lo he dicho, porque si Canal Sur no existiera, vendrían otros a contar la realidad de Andalucía, y solo vendrían cuando hay malas noticias, sucesos. ¿Tú siempre has sido un defensor de la necesidad de que haya empresas públicas de comunicación? Yo creo que sí, antes era partidario, ahora soy ferviente seguidor después de estar cinco años en Canal Sur y tener intercambio de opiniones con otros directores generales de otras televisiones autonómicas, que nos vemos a través de Ford una vez al mes, aparte de trabajar para buscar cosas, hacemos también reflexiones. Y yo creo que sí, porque si no, esos ciudadanos que nunca van a tener la oportunidad de salir a ningún medio de comunicación, ni menos a una televisión nacional, no podrían salir. Hasta el pequeño empresario de Almería que quiera hacer publicidad de su establecimiento a nivel regional, difícilmente podría pagar las tarifas de A3,5 o de Mediaset. Pero aparte de eso, como servicio público ya se demostró la pandemia. Es decir, Canal Sur fue un vehículo para mantener informado el andaluz en la situación más complicada que haya vivido Andalucía y el mundo, probablemente en muchísimos años, pues sirvió para canalizar toda esa información de vacunas, de cómo ir a los centros de salud, tal. Es decir, son medios que son necesarios para la cultura, para el flamenco, para nuestros cines, para nuestros... Es que son necesarios. La cosa es intentar gestionarlos bien. Fíjate, a mí me admira, porque siempre se ha dicho que Andalucía es la resta de sus ocho provincias, ¿no? Cómo es tan difícil articular este territorio tan vasto, tan grande como Portugal, que cada provincia, cada capital, era un terreno de taifas, un reino de taifas que solo defiende lo suyo. Qué difícil debe ser articular una programación, unos servicios informativos que contenten desde Vera hasta Allamonte, desde Algeciras hasta el Valle de los Pedroches. Yo creo que es uno de los retos que se ha avanzado muchísimo, una barbaridad, ¿no?, de cómo estábamos hace 20 años, cómo estamos ahora, pero uno de los grandes retos de Andalucía, porque Andalucía es muy grande, la superficie de Andalucía es como 14 países de la Unión Europea, en población más de 8 millones y medio de habitantes, y Almería con Huelva, como tú decías, Fernando, no tiene nada que ver. De hecho, si te fijas, en Andalucía nunca ha funcionado un periódico regional, al uso. Había prensa local muy potente, pero un periódico regional que aglutinara el sentimiento andaluz, porque es complicado que una información de Almería le interese a uno de Huelva, y normalmente, o tradicionalmente, si hay una información de que en Huelva van a hacer un aeropuerto, el de Almería diría, yo también quiero un aeropuerto. Es complicado, ¿no? Entonces, articular una programación que le interese a toda Andalucía es difícil, pero hay más cosas que nos unen que nos diferencian, y es acertar en esas cosas que nos unen, y que hace que nos sintamos orgullosos de ser andaluces. Y esa descentralización que sí se ha observado en Canal Sur, en sus tertulias, en sus informativos, ¿desde dentro es percibida con agrado? ¿Que la gente o la ciudadanía la acepta, la aplaude? Yo creo que sí, es decir, Andalucía es la suma de muchas voces, de mucho acento, es decir, no tenía sentido que no que se produjera así siempre, pero que la mayoría de los tertulianos, de las voces que aparecían, tanto en Canal Sur, Radio como en Televisión, fueran, o de la provincia de Sevilla, o gente que estuviera trabajando en Sevilla, bien es cierto que ahí está toda la actualidad administrativa, parlamentaria, política, eso es indudable, es el centro político y de atención política. Pero yo creo que una de las cosas que teníamos que hacer era sumar voces y otro acento de otros periodistas, de otras provincias, de Granada, de Almería, de Jaén, de Córdoba, yo creo que eso enriquece la visión de lo que sucede en Andalucía, aporta, suma, y hace que también las otras provincias se vean reconocidas. En cinco años, Juan, ¿de qué estás más satisfecho en tu gestión al frente del ente autonómico? Bueno, nos queda muchísimo por hacer, sobre todo en materia de personal, pero yo creo que hemos sentado las bases del futuro de Canal Sur. Ahora hay que convencer a la representación legal de los trabajadores, de que hay que tomar decisiones para asegurar el futuro de los próximos años, porque la industria audiovisual avanza a unos pasos agigantados. No podemos trabajar con modelos y formatos y formas de trabajar de finales del siglo XX, cuando estamos a mitad en el siglo XXI, en el año XXIV, ya hemos llamado un cuarto siglo, y la industria audiovisual está avanzando a unos pasos agigantados. Hace de años no había plataformas, no había la oferta que hay de canales de TDT, es decir, estaban casi, la televisión lineal mandaba, hoy los usos de la televisión son otros, el consumo es otro. Yo creo que lo que estoy orgulloso es que estamos poniendo las bases de esa transformación digital de la empresa sentando las bases para garantizar el futuro de los próximos 10-15 años, pero eso no lo puede hacer solo la dirección, eso tiene que ser un compromiso de toda la empresa, es decir, es una solución de empresa en la que tiene que participar toda la empresa. Hablas, lo primero que has aludido es a la RLT, ¿es factible una Canal Sur con la plantilla actual? Bueno, con la plantilla actual, pero con el número de plantilla. Bueno, es que el número no es tan importante, ten en cuenta que ahí hay también mucha literatura, es decir, es que nosotros tenemos 11 centros territoriales más Madrid, es decir, es Canal Sur quiere tener delegaciones y tener esa información de proximidad que nos diferencia de otras televisiones y que el valor que le da a Canal Sur, tener 11 delegaciones en una televisión, en una radio, eso cuesta dinero, en personal, en recursos y en medios, yo creo que es necesario y fundamental tener los centros territoriales, yo creo que es fundamental, porque si no, acabaríamos haciendo una información regional y perderíamos la perspectiva local, yo creo que es fundamental. El número, uno dice que son muchos, otro que son pocos, bueno, todo según, es como tú utilices la eficiencia con la que utilices tú los recursos. Claro, no es lo mismo hacer una televisión con todo un minuto y respeto, en Murcia, La Rioja, incluso en Galicia, que son cuatro provincias que en Andalucía. el coste de producción de nuestra televisión comparado con otras televisión autonómica es infinitamente superior, porque tenemos un territorio más diverso que cubrir. Lo que se trata es intentar adaptar esos nuevos perfiles que demandan los nuevos tiempos, cambiar otros, que ya no tienen sentido en la relación de puestos de trabajo, pero sobre todo haciendo de la mano de la RLT de los trabajadores, porque esto es un proyecto común de empresa. Siempre se ha hablado de una plantilla muy envejecida, que en breves años se va a jubilar un porcentaje muy importante de toda la plantilla que tenéis. ¿Cómo afrontar todo lo que se ve bien encima en ese sentido? Pues eso es así, ¿no? El Carabal Sur nació en el año 89 y la plantilla, la mayoría de los trabajadores entraron en aquellos años. Ahora la edad media está aproximadamente en torno a los, no sé si era 57, 58 años, hay muchas personas que están próximas a jubilarse, se nos va a ir mucho talento, mucho talento que tiene acumulado de trabajo en Canal Sur en todos los ámbitos, tanto en la televisión como en la radio, también en la parte corporativa, y bueno, hemos diseñado un plan que ahora mismo se lo hemos presentado a los sindicatos que lo queremos negociar, que quiere asegurar el futuro de Canal Sur, y hacer una transición ordenada, que haya un plan de sucesión, es decir, que el talento que se va, por lo menos que el que se incorpore esté en dos años y convivan para que haya ese traspaso de conocimiento, incorporar nuevos perfiles, es decir, gente experta en big data, en plataformas, por ejemplo, abogados expertos en derechos digitales, bueno, que esto todo está cambiando. Bueno, es un plan, nos ha costado un año elaborarlo, lo tenemos encima de la mesa, yo creo que es bueno, habrá que negociar, habrá cosas que tendremos que renunciar, yo estoy siempre abierto a negociar porque es más fácil llegar a acuerdos y buscar una solución buscando un acuerdo negociado que imponiéndolo, porque luego ejecutarlo es mucho más difícil si tienes una posición interna dentro de tu empresa, y yo creo que, bueno, por lo menos ya hay un plan, para afrontar el futuro en cuanto a personal que eso ha compasado al plan de transformación digital, juntados los dos, yo creo que se sientan las bases del futuro de Canal Sur. Que en ese plan de transformación habéis sido pioneros en tener una OTT, para que nos entienda la gente, el Netflix de la cadena autonómica, la primera cadena autonómica en tener esa plataforma, un Netflix. Sí, eso fue un proyecto que yo anuncié en mi primera comparecencia parlamentaria, entre los objetivos que quería, que, bueno, yo entendía que el mercado visual estaba cambiando, la gente ya consume la televisión, cuando quiere, donde quiere, el dispositivo que quiere, poca gente ya llega, oye, que voy a las 10 de la noche que empiezo tal película o tal programa, pues la gente ya lo consume de otra forma. Y lanzamos nuestra OTT, que lleva cumplido dos años de vida con más de 20 millones de sesiones, más de 500 personas tienen ya descargada nuestra app en cualquier Smart TV, como la de Netflix, Amazon, y yo creo que es bueno porque ha reforzado también el servicio público, nos permite hacer directos, que no podemos meter todos los directos en la televisión lineal, partido de fútbol, retransmisiones de galas de cine, conciertos de música, bueno, cualquier tipo de acontecimiento. Y que a los nostálgicos nos permite revisitar cosas, hablábamos antes, como saquebola, que tan buenos recuerdos nos traen, Todo el mundo pide saquebola. Decías que era de los contenidos más descargados. Más descargados, sí, sí, saquebola, ahora que hemos hecho una especial en la plataforma de cuáles han sido los contenidos más consumidos con los daños de vida de la plataforma, saquebola, indiscutible, gente maravillosa, la serie que hemos hecho de Bretón, Andalucía Directo, alguna entrevista del loco de la colina. Es decir, yo creo que también esta plataforma ha permitido ese archivo patrimonial audiovisual que teníamos, permíteme la expresión, guardado en un cajón porque ya se emitió una vez y no había otra forma de volver a verlo, pues poner otra vez a disposición de, no solo de Andalucía, del mundo. Es decir, tenemos entradas de toda parte del mundo, la serie mítica de Arrayar, ¿no? Pues hay gente que la está volviendo a consumir, nostálgicos, saquebola, la serie de animación. Bueno, yo creo que aparte de todos los ventajos que te ofrece como modernidades, también ese armario que tú tienes audiovisual ponerlo a disposición de Andalucía. Y hay documentales de los 35 últimos años que narran la transformación de Andalucía sobre cultura, flamenco, semana santa, gastronomía, turismo, pues bueno, están otra vez a disposición, es como un gran repositorio de los contenidos audiovisuales de Andalucía. Hablabas antes de tu primera comparecencia parlamentaria, ¿cómo ha llevado el Juan de Mellado periodista el convertirse en un pim-pam-pum de la política al estar al frente de la cadena y también cómo lleva que la cadena siempre sea un arma arrojadiza entre partidos? Yo dije cuando llegué una frase que creo que no he conseguido que sea así, que yo dije que Canal Sur tenía que dejar de ser noticia para empezar a dar noticias. me he dado cuenta que es muy complicado no dar noticias, que tenemos muy buenos periodistas, muy buenos profesionales, una dirección informativa, tanto en la televisión o en la radio, que son los manuscritos profesionales, que dan muy buenas noticias, pero por desgracia Canal Sur siempre va a ser noticia, porque bueno, está, no solo esta televisión, sino todas las televisiones públicas somos objeto de esa disputa malentendida entre diferentes, no solo partidos políticos, asociaciones, consumidores, universidades, bueno, todos opinan de lo que debería ser o no Canal Sur, eso también es bueno, porque significa que importe, que tiene trascendencia a Canal Sur, lo malo es que no opinaran de ti, entonces que estarías muerto, pero yo siempre he pedido que se baje un poco la, un poco, que se baje el soufflé y que nos permitan a los profesionales trabajar libremente, tanto a los que son de la casa, a los que nos hemos incorporado fuera, porque somos profesionales y sabemos lo que hay que hacer y más en una televisión pública. ¿Y duelen más las críticas cuando son aceradas desde fuera o las que se dan desde dentro? Bueno, las de dentro es que depende si una crítica si es constructiva, a mí me gusta, porque hace que tú digas, joder, ¿qué está pasando aquí? Me estoy equivocando, el que toma decisiones se equivoca, ¿no? Y cuando tomas día al día normalmente tres o cuatro seguramente falles o medio aciertes. A mí lo que me due son las críticas que vienen manipuladas, malintencionadas, o sesgadas, de esas estoy acostumbrada, por eso ya me he puesto una vacuna y yo sigo con mi plan para adelante porque no voy a estar pendiente de lo que dice una red o lo que dice otra. Me preocupo cuando llega una crítica constructiva y la analizamos porque nosotros las que son así sí nos detenemos a verla. Es que tienen razón lo que están diciendo y lo he reconocido tanto en el Parlamento como en el Consejo de Administración. Eso es magnífico, no siempre se acierta y hay que aprender de los errores. Ahora, cuando te vienen a buscarte sesgadas, es que no hay cosa peor que la media verdad, es la que más duele y porque el que la utiliza sabe que es falso pero no le importa utilizarlo con tal de hacer daño. Y bueno, pues esa duele hay que convivir, es un cargo público, no me quejo, sabía lo que me exponía y aprender, aprender de los aciertos y de los errores. ¿Y cómo lleva el Juan de Mellado periodista a hacer menos periodismo que nunca en su vida, seguramente? Pues bueno, yo creo que la taza de mi dosis de periodismo después del año 92 que empecé, en el diario 16, después monté una consultora, después una empresa de comunicación, después tuve la suerte de entrar como fundador de la opinión de Málaga, fue corresponsal de Cambio 16, es decir, he quedado de esto, además que tú también lo has ejercido, el periodismo diario local de batalla con recursos algunas veces limitados, con jornada de 12, 14 horas, yo creo que eso lo tengo más que cubierto, hombre, lo echas en falta, muchas veces ve algo, yo lo haría así y así, pero también apasionante la otra etapa, lo que es gestionar un medio de comunicación tan importante como Canal Sur y sobre todo intentar con el equipo, tú solo no vas a ningún lado, con un equipo, montar un proyecto de futuro también es apasionante porque es como también es a la vez que casi estás haciendo un máster en gestión, que vas aprendiendo, aunque venías con conocimiento, estuvimos, y todo el equipo, uno solo lo puede hacer y es apasionante, es también un mundo muy diferente al otro, pero apasionante, apasionante. porque para quien no lo sepa, Juan de Mellado ha mamado el periodismo desde pequeñito, tu padre, uno de los más egregios periodistas de esta ciudad, reciente medalla de la Asociación de la Prensa, entiendo que en tu casa el periodismo corría por las venas y era lo que se desayunaba, sí, yo tengo la suerte que de pequeño el periodismo, yo me iba al Sol de España con 8 o 9 años con José María de Loma, que su padre, Rafael de Loma, uno de los mejores periodistas que ha habido en Andalucía, era director del Sol de España, mi padre, el doctor Jefilo, se ha ido a domingo, José María de Loma y yo vivíamos en frente y nos íbamos los fines de semana a jugar a la rotativa, a vez de quedarnos a jugar a la pelota nos íbamos a la rotativa, con 12 años fabulábamos en hacer periódicos, hacíamos cosas con recortes, nos lo pasábamos bomba, entonces lo hemos vivido siempre, los cuartos oscuros del revelado de fotos, nos metíamos allí con Rafaelito a ver cómo se revelaba, los teletipos de estos amarillos que llegaban, los llevábamos para un lado, con 12 años era un chico de los recados, nos manda, ve a la rotativa y lo hemos amado, después mi padre que ha sido mi gran referente de periodismo, mi tío Víctor que falleció, que era uno de los mejores periodistas de turismo, vivía también en frente, Rafael vivía en frente, Manolo Jota, vivía en frente, porque ahí vive, las tertulias en mi casa, en casa de mis padres, chalea todo el periodismo, mi tío Jesús María, periodista, mi tía Montse, periodista, mi primo Pablo, periodista, mi hermano Sergio, periodista, es decir, que somos una gran saga, yo no sé si en importancia, pero si en número de periodistas y el periodismo estaba siempre muy presente en mi casa, entonces de pequeño yo tenía claro que yo quería ser periodista. ¿Alguna vez pensaste que quería ser alguna otra cosa que no fuera periodista? No, hombre, sí, futbolista, astronauta, lo que dicen todos los niños, pero periodista, yo me iba, me acuerdo a la cama cuando llegaba mi padre con el periódico, yo me iba por la noche, me lia a los deportes, pero yo me acostaba en vez de con el TVO con Zipi Zape o Mortadelo o Tracer Rubel Percebe y yo me subía al periódico y a mí me gustaba, mi padre cogía el periódico y decía, qué buen periódico hemos hecho y yo lo miraba y lo vi igual que el día anterior, como que hemos hecho buen... Claro, ya cuando vas aprendido dices, joder, ya entiendo cuando tú decías, joder, qué buen periódico hemos hecho, ¿no? Y esa tensión, sí, sí, desde pequeño. ¿Se siguen haciendo buenos periódicos, Juan de? Sí, cada vez más complicado, más complicado, ¿no? Lo decía el otro día en un editorial del Confidencial a raíz de las informaciones que ha estado publicándonos que lo que decía Albert Camus que un país vale lo que vale su prensa, ¿no? Cada vez está más complicado hacer periodismo, está cada vez más polarizado las opiniones, las opiniones se confunden con información, bebimos una velocidad de vértigo de fast food donde se consume todo más. Iñaki Gabilondo lo decía y yo estoy súper de acuerdo con él, una ponencia que le escuché decía que en el periodismo hoy en día se da la gran paradoja, que se da la gran paradoja igual que las inundaciones, cuando hay una gran inundación lo primero que falta es agua potable, por ahora en el periodismo cuando hay tantos canales de difusión de periodistas, tantos los periódicos digitales, medio y comunicación, pseudo periodista, periodista, cuanto hay más, menos información fiable y potable hay, motivos muchos, la polarización, de que la pseudo verdad se ha instalado, el consumo rápido, la falta de los medios de comunicación, las redacciones, no de gente cualificada, sino que gente que se pueda dedicar a hacer buen periodismo en vez de subir 20 noticias al día que dictan ahora la web. Hay muy buenos periodistas, hay muchísimos canales de difusión, pero se debería parar un poco y dejar a los profesionales que trabajen con un poco, no subir 20 noticias al día. Volver a convencer a las audiencias de la importancia de las marcas acreditadas, ¿no? Marcas como Canal Sur, como muchos periódicos, la opinión en tu caso, quienes llevan años currándose la información. A mí me da mucha rabia eso, ¿no? Cuando un amigo me dice he leído, digo, ¿pero dónde la has leído? Es que el decir he leído, sí, ¿pero dónde la has leído? No, lo he visto en las redes sociales, ¿pero dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Has pinchado, ¿te la has leído entero o te has quedado con el titular? No, la gente se queda con el qué. ¿Has visto lo que ha pasado? Con el qué, que es un titular, porque raramente se ponen a leer mucho más. Pero el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo, el contexto, no, he visto el titular. Con eso no te puedes conformar una opinión. Pero como se va a tal velocidad, yo no veo a nadie decir voy a un dentista que no esté homologado o a un médico que no sea titulado. Y si tú quieres tener información veraz, me da igual que te vayas al mundo, al país, al confidencial, al sur, a la opinión, al grupo de Yolí, al... Yo creo que un medio contestado, bueno, todos los que están surgiendo ahora, periódicos digitales, el debate, el español, joder, en medio de donde haya una redacción, haya un consejo editorial, haya profesionales, con nuestras equivocaciones. Pero ahora, que yo me informe a través de las redes sociales, de Instagram, del TikToker, de... Bueno, yo creo que no, no, que en tertulia aparezcan pseudo periodistas, que bueno, a mí que un abogado, un arquitecto vaya, me parece muy bien porque dan también otra visión, hay gente muchísimo más cualificada que los periodistas, pero a la hora de informarte, hombre, yo creo que nadie va a un médico que no es médico a que le diga si tiene una enfermedad y que le recete algo. Volver a conseguirse los intermediarios entre la noticia y las audiencias como hemos sido tradicionalmente. ¿Dónde me llamo? Cuando llega a su casa, con la cabeza entiendo que como un bombo después de horas de despacho y de trabajo en Canal Sur, ¿se pone Canal Sur en la tele? Hombre, sí. ¿Estás obligado, ¿no? Estoy obligado, me lo pongo, sí, más o menos ya voy a saberlo, bueno, qué programa va, qué va a pasar, pero sí, me lo suelo poner en Canal Sur, sí. ¿Y qué otras cosas le gusta ver en la tele a Juan de Bellat? Hombre, yo no soy muy diferente a mucha gente, a mí me encanta el deporte, cualquier tipo de deporte, el ciclismo me encanta verlo, el ciclismo me apasiona ver las pruebas de ciclismo, la gente dice que son aburridas, pero es un deporte emocionante, el fútbol, y después, bueno, alguna película, serie, informativo, bueno, un poco de todo. Pues un mundo maravilloso, nos has contado, con sus miserias también, por supuesto, porque la realidad es la que es, y estamos muy agradecidos de que hayas pasado este ratito con nosotros aquí en el reservado de Canal Málaga, Juan de... Pues nada, a vosotros, espero que, bueno, que haya servido, bueno, para que... Yo he tomado nota de muchas cosas, yo para que los ciudadanos vean de que la importancia, que se cuestiona siempre a los medios públicos, a Canal Sur, yo creo que Canal Sur hace una labor importante de vertebración en Andalucía, de defender nuestras tradiciones, nuestras culturas, yo creo que es importante que se la apoye, y que ese estigma que hay de Canal Sur, bueno, pues es fruto, cuatro que se han dedicado a manchar la imagen de una marca, yo creo, muy positiva para Andalucía, que acaba de cumplir 35 años y que tiene una larga vida, o eso espero. Pues defendamos Canal Sur, que se vea Canal Málaga también, por supuesto, tu entrevista, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y lo dicho, muchísimas gracias, que ha sido un placer. Gracias, Fernando, va a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!